Hola, por fin nos conocemos. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Zayla. Encantada de conocerte. Bueno, primero deja que me presente. Soy Jenna, una de las BFF. Conmigo podrás hablar siempre que quieras. ¿Qué te parece? Me parece genial, Jenna. Oye, ¿quieres que te presente a mis amigas? Claro que sí, lo estoy deseando. Genial. Mira, aquí tienes a mis amigas. Somos 6 BFF, aunque contigo ya seremos 7. Somos un grupo de amigas muy guay. Ya verás que sí. Te cuento un poco. La que está a mi lado, la que tiene el pelo. ¿De qué color tiene el pelo? Tiene el pelo azul clarito. Eso es. La que tiene esa melena larga de color azul clarito. Ella es mi amiga Crystal. Es tremenda, no le da miedo nada. Pero además es una bromista. Le encanta sacarnos fotos a todas. Pero sobre todo le encanta bailar. ¿A ti te gusta bailar? A mí me encanta bailar. Qué bien. A mí también. Venga, que sigo. La que tiene a su lado. La que tiene las botas. ¿Cómo te diría? ¿A quién te recuerdan esas botas? Pues me recuerdan a ti. Ajá. Exacto. No te he pillado, ¿eh? Esa soy yo. Soñadora y creativa. A veces, me dicen que soy un poquito despreocupada. Pero en realidad, ayudo a todas cuando se meten en líos. Pues la que está a mi otro lado, ella es Doty. Mi amiga Doty. Ella es súper cariñosa. Le encantan los animalitos. De mayor quiere ser veterinaria. La siguiente, la que va toda de lila. Ay, como me gusta el lila. Bueno, lo que te decía. La de lila es Phoebe. Mi amiga Phoebe es la BFF más calmada de todas. Ella es muy mística. ¿Sabes lo que significa mística? Pues yo creo que sí lo sé. Pero explícamelo tú, Jenna. Es alguien como ella, que le gusta la calma. Hacer yoga, disfrutar del silencio mientras escucha música a la luz de unas velitas. En fin, todo tranquilo y sin ruidos ni discusiones. Aunque bueno, a nadie le gusta discutir, ¿verdad? ¿Tú discutes mucho? No, yo tampoco discuto. No me gusta. Ya, bueno, sigo. La que nos guiña un ojo es Estela. Ella es fantástica. Es muy guerrera. Si algo cree que no es justo, lucha para cambiarlo. No es nada cariñosa. Pero siempre nos ayuda en todo. Odia los abrazos. ¿A ti te gustan los abrazos? A mí me gusta mucho que me den abrazos y besitos. A mí también. Y por último, pero no menos importante. Mi amiga Katie. Katie es la mejor jardinera. Le encanta estar rodeada de flores y sabe todos los tipos de flores que hay en el mundo. Y ellas, son mis mejores amigas. Lo que en inglés decimos. Mis best friends forever. Que en corto sería, mis BFF. ¿Qué te han parecido? ¿Te apetece ser una de las nuestras? Claro que sí, lo estoy deseando. Es que somos guays, ¿eh? ¿Cuál te ha gustado más? A mí me ha gustado mucho Crystal y Estela. Fantástico. Pues ya lo sabes casi todo de nosotras. Oye, se me está ocurriendo un juego. ¿Quieres que juguemos? A ver que BFF sería tu mejor amiga. Sí, sí. Lo estoy deseando. Qué bien. Genial. Ahora te hago unas preguntillas. Con unas posibles respuestas. Y me dices qué elegirías tú. Así vemos que BFF se parece más a ti. A nosotras las BFF nos encanta hacer muchos planes juntas. ¿Qué plan harías con tus mejores amigas? ¿Comprar chuches y ver una peli? ¿Bailar y cantar? ¿O reírnos hasta que nos duela la barriga? Pues bailar y cantar. Yo siempre me invento bailes con mis amigas. ¿Y si tuvieras que elegir un color de estos? ¿Cuál sería? ¿Un rosa o un fucsia? Quizá algo entre lila y morado. O algo más como azul o celeste. A mí me gusta mucho el lila y morado. Buena elección. Está de moda. Bueno, te cuento. Aunque somos muy distintas. Las BFF nos queremos mucho. ¿Qué es lo que más valoras de una amiga? Que sepa guardar los secretos. Que sea muy aventurera. O que vista muy bien. Que sepa guardar los secretos. Saber que siempre puedes contar con tu BFF. ¿Qué más se puede pedir? Vale, seguimos. Que ya voy teniendo ideas. A ver, como ya sabrás. En el campus de talentos estamos descubriendo que queremos ser de mayor. Y a ti, ¿qué te apetece hacer de mayor? ¿Cuidar animales? ¿Enseñar a niños? ¿Cantar y bailar? A mí me gustaría enseñar a niños. ¡Guau! ¡Qué interesante! Así que te gusta enseñar mucho a los demás, ¿verdad? Venga, solo dos preguntitas más y lo tengo. A las BFFs nos encantan los animales y Rimes uno más en el grupo. Siempre nos ayuda en todo. ¿Qué animal de estos te gusta más? ¿Puede que un perrito? ¿Un adorable gato? ¿Un oso? ¿Un animal de fantasía? ¿Un gran dinosaurio? ¿O un animal marino? A mí me gustan mucho los perritos y los animales de fantasía. ¿Sabías que también es mi favorito? ¿Te has fijado en mi outfit? Y va la última. Para acabar de ver cuál sería tu BFF ideal, la moda es nuestra pasión. Nos encantan los accesorios. ¿Qué complemento elegirías para ir super fashion? ¿Un gorro? ¿Una diadema? ¿O un sombrero? Pues yo me pondría un sombrero. El complemento perfecto. Déjame que piense. Katie sería tu BFF perfecta. Best friends forever. Ey. ¿No está mal, no? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, Jenna. Genial. Pues me ha encantado compartir este ratito contigo. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Si quieres, otro día te vuelves a pasar. ¿De qué otras cosas te gustaría hablar conmigo? Me gustaría hablar de Gil. Pues en unos días tendré nuevas cosas a compartir contigo. Nos vemos. Que lo pases bien. Nos vemos, Jenna. Gracias.